¡Ayuda! Espero disfruten del resumen de ser así, ya saben, apóyanos con su like y como siempre una invitación para que vayan a nuestros canales hermanos, enlaces en la descripción, donde podrán disfrutar de muchas más series que he tenido para todos ustedes por ahí. Y sin nada más que decir, simplemente comencemos. Volumen 14. Capítulo 2. El mundo es tan feo, parte 1. Llamada Kun tiene mal aspecto, pero avanza con paso firme. Como era de esperar de un hombre con protección divina, Llamada Kun aparece en un momento desagradable para mí, pero en un buen momento para él. Naiba, la historia se vuelve a complicar. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Bakaba-san. Llamada Kun dijo eso mientras me miraba. ¿Por qué ese sentimiento de duda? Al principio me miraba con desprecio, pero ahora me mira con desconfianza. ¿Hay algo malo en mi cara? ¿Es porque tengo muchas pupilas en mis ojos? Oh, bueno. Está bien, me gustaría escuchar lo que tienes que decir. ¿Tienes ese derecho, no? Llamada negó con la cabeza ligeramente y luego continuó. No sé qué era, pero parecía ser que algo de mí le molestaba. En lo que a mí respecta, he venido aquí y no tengo otra opción. Podría echarlo, pero eso sería un poco más complicado. Ahora que Llamada Kun está aquí, va a ser difícil de cualquier manera. Adelante, quédate. No tengo más remedio que dar una afirmación a regañadientes. No dejo de darle. La impresión de que no le doy la bienvenida. Gracias. Oshime Kanata Kun se mueve rápidamente y le lleva una silla a Llamada Kun. Llamada Kun agradece a Oshima Kun y se sienta en la silla. Entonces, Oshime trae su propia silla y se sienta justo al lado de Llamada. ¿Qué fue eso? ¿A qué vino la exhalación de Oho de algunas de las chicas que estaban viendo la escena? Llamada Kun sentado en su silla mira a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en algunos lugares y finalmente se volvieron hacia mí. ¿Quién? NHH. No hay manera. Décima tropa, aquí. Al recibir mi declaración, varios sujetos de trajes blancos aparecieron frente a mí. La mayoría de los reencarnados se sorprendieron al verlos. Estas figuras de trajes blancos son soldados de la décima tropa del ejército demoníaco dirigido por mí. Entre ellos, a los que eran particularmente reservados se les asignó la tarea de ocultar y velar por los reencarnados presentes. Llamada Kun parece haber dejado de mirarlos después de descubrir que estaban allí. Si miras de cerca, Felmina Chan se destaca en el medio. Ella debería de ser la verdadera comandante adjunto del cuerpo del décimo ejército con títulos. ¿Pero por qué estás haciendo este tipo de tarea? Mientras me lo preguntaba, un rayo azul apareció en la frente de Felmina como si se hubiese percatado de mis pensamientos. En realidad, yo no podía ver nada de un rayo azul, pero podía sentir esa atmósfera. Es porque estoy dormida. Tengo algunos pensamientos que me distraen. Sí, lo siento, de verdad. Hemos terminado aquí. Descansa hasta que se te indique. Siguiendo mi orden, los de la túnica blanca desaparecieron de la escena sin hacer ruido. Y desde algún lugar, escuché una voz que decía ninja. Sí, para ser sincera, creo que nuestros soldados del décimo ejército son más ninjas que el propio Kusama Kun. Ah, parece que solo Felmina Chan subió al tercer piso mientras el resto de los vestidos de blanco salieron. Así que ahí está Acebe Yui, quien fue dormida por el delirio. Alguien tiene que vigilarla. Siento que está mal que la ejecutiva Felmina Chan haga eso, pero no diré nada. ¿Qué pasa ahora? Llamada Kun me pregunta con una mirada severa. Soy un soldado del décimo ejército demoníaco. Me enviaron a vigilar y proteger a los reencarnados. Ante mis palabras, los reencarnados empiezan a alterarse. Esto es lo que pasa cuando sabes que has estado cerca de alguien así sin que se naut. Las únicas tres personas que se dieron cuenta fueron Sinoara-san, Tegahue, Kani Kusitani-san. Y aunque pensé que la profesora también lo sabía, ella no parecía darse cuenta porque también ponía los ojos en blanco. La elite del ejército demoníaco. No, solo soy un simple soldado. Ah, lo odio. Pero mi entrenamiento espartano me hace mucho más fuerte que los demás soldados del ejército. Así que podría decirse que soy de elite. Bueno, es como margen de error. Un soldado, un soldado. La test de llamada Kun no es buena mirando los movimientos de los guerreros de trajes blancos. Tal vez esté pensando en la diferencia de fuerza. El poder de llamada Kun, un héroe, no es el mismo que el de esas otras personas. Es fuerte, pero está dentro del ámbito del sentido común. No está lejos del antiguo rey demonio y de mí, de hecho, no es rival para la vampi niña y el onícum presente. Si no tiene cuidado, puede que tenga la suerte de vencer incluso a los tipos de bata blanca de antes. Uno contra uno puede ganar, pero dos contra uno se marca la diferencia. Eso es todo. Sin embargo, debido a la habilidad conveniente de la protección divina, podría hacer algo más allá de su propia fuerza. ¿Y qué? ¿Hugo? Natsume fue un señuelo y nos atacó. ¿Por qué? Llamada Kun hace la pregunta directamente. Eh, ¿te gustaría escuchar eso? Miro a la profesora. Lo sé, lo sé. Este es un tema ineludible. Pero si digo esto, la posición de la profesora será ciertamente peor. Lo será, pero no puedo evitar decirlo. El jefe de los elfos, Pótimas Arrifenas, es un enemigo del mundo. Él es una entidad dañina para este mundo. El ejército demoníaco y la iglesia de la palabra divina han hecho una excepción y se han unido únicamente, para someterlo, lo que lleva a este tipo de ofensiva. Ante mis palabras, la maestra abrió la boca completamente como un pez. Su cara me decía que no sabía el por qué. Por otro lado, Llamada Kun inesperadamente acepta mis palabras con calma. Oshime Kan, a su lado, tiene un rostro complicado, entre medio sorprendido y medio convencido, por lo que intuyo que no conocía a Pótimas de antemano. En primer lugar, los elfos han sido una amenaza para el mundo durante mucho tiempo en este mundo. Supuestamente ellos han estado trabajando en la búsqueda de la verdadera paz mundial al detener la batalla entre humanos y demonios, pero eso es solo una fachada. Entre bastidores, el líder es un hombre peligroso que ha estado explotando la fuerza vital de este planeta y acortando su vida. Pótimas Arrifenas es el líder de este clan, y algunos de los que lo conocen le han advertido en repetidas ocasiones que se detenga, pero él no hizo caso. Finalmente, cuando la vida del planeta llegó a un punto peligroso, decidió tomar medidas extremas. Las personas reencarnadas se agitan con el repentino aumento de la escala de la historia. Espera un minuto. Si lo que acabas de decir es cierto, ¿qué pasará con este planeta? Me pregunta Kudo-san, levantándose. Una imagen vale más que mil palabras. Activé mi magia y proyecté la aparición de este planeta. Por encima de mi cabeza, una imagen aparece como un globo terráqueo, y muestro la apariencia tridimensional del planeta tal y como es ahora. Había una figura de la mitad del planeta colapsado. Este es el estado actual de este planeta. Se quedaron atónitos. Esa fue la reacción de la mayoría de los presentes. Parece que esta representación fue impactante para todos, excepto para Bampi-chan y Oni-kun quienes ya lo sabían de antemano. De ninguna manera, no puede ser escuché ese tipo de exclamaciones. Llamada no fue una excepción a la regla, con sus ojos muy abiertos y pegados a la imagen. Esto es una mentira, ¿no es así? La serena y tranquila Q2-san miraba el video con sus labios temblorosos. No es una mentira. ¿Te gustaría ir a verlo por ti misma? Nadie asintió a mi propuesta. A ni un ser se le ocurriría ir a un lugar tan colapsado. Bueno, está bien si pongo una barrera, pero no todo el mundo sabe que puedo hacer eso. Todos los reunidos estaban sin palabras. Este era un lugar para explicar la respuesta a la pregunta de en qué situación nos encontramos. Allí, se les habló de la existencia de una problemática, que no se trataba solo del imperio, sino de la supervivencia del planeta, y eso parece haber detenido su capacidad de pensar. Los reencarnados miraban aturdidos las imágenes. Fue Q2-san quien se recuperó rápidamente. Oye, si este es un video real, ¿cuántos años le queda a este planeta? Todos los involucrados quedaron sorprendidos por las palabras de Q2-san. Bueno, en una situación normal como esta, sería comprensible si nos dijeran que el planeta se colapsará en pocos días, y si nos dieran una sensación de apocalipsis como esta, nos preocuparíamos. No te preocupes. Por el momento, no se derrumbará mientras estés viva. Si mi cálculo es correcto, el planeta no colapsará ni siquiera en este instante. Al menos el reencarnado común debería tener tiempo suficiente para terminar su vida. Sin embargo, no podemos garantizar que la vida de una persona sea tan longeva como un maestro elfo. Por el momento, hemos eliminado el mayor factor de desperdicio de energía llamado pótimas, por lo que la energía debería recuperarse gradualmente en el futuro. Sí, con el tiempo, se recuperará. En consecuencia, esto significa que hay un sacrificio. El sacrificio es la diosa Sariel, quien actualmente es el núcleo del sistema. Sariel está a punto de ser consumida por el sistema. No es posible aguantar durante tanto tiempo. Además, el deterioro de las almas de las personas que viven en este mundo está a punto de llegar a un nivel muy peligroso. Los demonios están sufriendo una disminución en su tasa de natalidad porque ya no pueden reencarnarse debido a este deterioro de sus almas. El alma que se reencarnó una y otra vez ya está desgastada y herida. Si reencarnas a la fuerza en ese estado, lo que estás esperando es el colapso de tu alma. Si eso sucede, nunca podrás reencarnar de nuevo. Hay un lugar donde Gully Gully pone en cuarentena a las personas cuyas almas se están deteriorando, pero ese tratamiento sintomático no puede resolver el problema fundamental. Lo que Gully Gully está haciendo allí es similar a lo que Pótimas hizo con las personas renacidas. Les hizo evitar que tomen habilidades tanto como sea posible. Al hacerlo, puedes vivir tu vida tranquilamente sin agregar habilidades adicionales a tu alma. Las habilidades son solo una carga para el alma. Si es un alma sana no es un problema, pero si es un alma deteriorada esta no puede soportarlo. Porque al final, el alma no se recuperará incluso si se le impide tomar habilidades. Es como ralentizar el progreso de una enfermedad terminal. La única manera de recuperarse del deterioro del alma es dejarla descansar sin reencarnar. Pero si el número de almas en reposo aumenta, entonces la tasa de natalidad disminuirá. Y como resultado de esto, la población mundial está disminuyendo constantemente. La raza humana tiene una población mayor que la raza demoníaca, por lo que aún no es evidente. Sin embargo, con el paso del tiempo, se irá haciendo notable. A medida que la población disminuya, la recuperación del planeta se retrasará y al pasar los años, el alma volverá a deteriorarse completamente. Se recuperará primero el planeta o el deterioro de las almas llegará a su punto máximo. Será una situación similar a una carrera de pollos. Bueno, esto no tiene nada que ver con las personas reencarnadas. Cuando el mundo termine, las personas renacidas volverán al círculo normal de reencarnación en lugar de emerger en este mundo. No tienen que preocuparse por el futuro. ¿Significa eso que la generación de nuestros hijos está en peligro? Las palabras del Kudo-san me sorprendieron un poco. ¿Hijos? Involuntariamente, dirigí una mirada hacia el estómago de Kudo-san, pero cuando percibió mi mirada, Kudo-san rápidamente comenzó a replicarme. No estoy embarazada. Es una historia futura. Ah, ¿es eso así? Los niños, ¿eh? No pensé en eso en absoluto. Es un punto ciego, una diferencia de percepción o algo así. Desde mi punto de vista, parece sensato tener hijos en este mundo. Nunca he tenido la idea de tener un bebé en primer lugar. Bebés. Ese es un tema diferente al de los niños, sí. En este mundo, tener un bebé es tener una reencarnación de otra persona. Ya sabes. La reencarnación de alguien nace en tu vientre. Bueno, si digo eso, no se trata solo de este planeta, sino que tal vez sea una reencarnación de alguien que conocías. Y si no tienes cuidado, podría ser la reencarnación de alguien que has matado. Si supieras la verdad, no pensarías en dar a luz a un niño, ¿verdad? Es decir, quizás esa es la razón por la que el Papa de la Palabra Divina hizo que la gente olvidara esas verdades. Nos mantenemos vivos como una granja de energía ma, reencarnándonos sin cesar en pro de la redención. ¿Qué haría una persona común y corriente si supiera tal cosa? ¿Suicidió? ¿Locura? ¿Quién sabe? Desde luego, incluso si te suicidas, solo renacerás. Entonces, ¿cómo se puede salir de este purgatorio? Solo regálalo. Regala tu propia existencia. A mí no se me ocurriría hacer eso, pero no es de extrañar que la gente que está atrapada quiera desaparecer. Y aunque una persona se dedique a regalarse, la energía que recupera el planeta es ínfima. Puede ser una buena cantidad por un momento, pero a la larga el planeta obtendrá mucha más energía si la gente sigue reencarnando y ganando habilidades. Ok, bastante interesante esta explicación, sin embargo, todavía queda mucho más que aclarar. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist ya que en breve vamos con la continuación. Si han disfrutado de este resumen y quieren ayudarnos con un like y comentario, pueden hacerlo. Ustedes que piensan sobre estos acontecimientos, estaré pendiente de la caja de comentarios para saber su opinión al respecto. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutomers.